Tú, estás jugando con mi pobre corazón Tú eres fría, tú no tienes compasión No tienes alma, tú no tienes corazón Yo, siempre luchando pa' que nada te faltara Todo lo que tenía contigo me lo gasté Tú eres fría, jugaste con mi querer Quieres comer dinero, dinero, dinero Comer dinero, 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 eh, eh, eres tú Quieres comer dinero, dinero, dinero Comer dinero, 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 eh, eh, eres tú Tú, estás jugando con fuego y te quemarán Te crees la más bonita, vives muy equivocán Y me estás escuchando tira y en tu trampa caerán Tú, te crees la única Coca-Cola del desierto Todo no se mide por belleza y tarrento La belleza se acaba con el paso de los tiempos Quieres comer dinero, dinero, dinero Comer dinero, 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 eh, eh, eres tú Quieres comer dinero, dinero, dinero Comer dinero, 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 eh, eh, eres tú Ven, y al final el tiempo a mí me ha dado la razón Vienes arrepentida, vienes pidiendo perdón Para ti ya es tarde, te enterré mi corazón Y así, le pasan a gente que no valora lo que quieren Quieres a tu pareja, quieresla cada día más Aunque estás a tiempo, no te vayas a equivocar Quieres comer dinero, dinero, dinero Como el dinero, dinero, dinero EYEEE ¿eres tú? ¿Qué viene? Como el dinero, dinero, dinero Como el dinero, dinero, dinero EYEEE EYEEE ¿eres tú?